Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos a Jessica Solís Rodríguez Ella es de Manualidades Jessy Pues ella nos viene a demostrar lo que es Sobre cómo elaborarla Y sobre todo para aquellas personas que son amantes Pues a todo lo que son las manualidades Pues aquí está la oportunidad para ir aprendiendo Pero también queremos decirle Que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Porque pues aquí está Esto se va a reformar en estas preciosas rosas Para que usted llame y sea pues ese ganador Los teléfonos están disponibles Estamos hablando del 2266-99-83 Y el 2266-99-84 Y el 2266-06-91 Buenos Días Comentanos un poquito Primeramente la elaboración del día de hoy Que pues les va a enseñar Sobre todo a los televidentes Todos aquellos que son amantes Pues a este tipo de arte Buenos Días Y este Vengo a elaborar una cajita de regalo Que bien se puede compartir con un ser querido Un amigo O bien para envolver algo especial Pues un paquetito ahí Bueno, comentanos ese procedimiento Bueno La cajita ya la traigo elaborada Y este Solo le vamos a colocar lo que es este Ya venimos colocando De todo tipo de material Sí Bueno, aquí Yo utilizo el cartón duple Como siempre Y este También Foamy De todo tipo de material A ver ahí Para que Le enfoquen Y vean ese procedimiento Ajá, que más llevan También este Bueno Yo elaboro las cajitas De todo tipo Si me dicen que Que si quieren Que lleven una temática específica Yo se la elaboro Ajá Comentanos un poquito Sobre Mientras vas elaborándolo Sobre tu trabajo Que has venido realizando ¿Cómo han sido esos resultados De este emprendimiento? Pues que vos tenés Bueno Ya van dos años y medio Y pues Bien Al comienzo Pues como todo emprendimiento Uno tiene que aprender Y seguir avanzando Pero sí me ha ido bien En estos años Y he aprendido bastante También Aparte digamos De estos tipos de elaboración Que vos haces Pues tenés otros proyectos Otras metas Que realizar Sí Este Ahorita estoy Justamente haciendo Centro de mesa Preparándome también Para los meses Que vienen de diciembre Septiembre También elaboro Este Pensadores de niña Ya sea De flor de sacuanjoche De todo ese tipo De arreglos Pues para el mes patrio También A propósito De esta fecha Que se acerca Pues septiembre Digamos Que es lo que vos Elaboras Para que Pues el televidente Que esté interesado También te llame Te escriba A través de las diferentes Redes O número social O número de teléfono Mejor dicho En este caso En este caso Para hacerte En cargo Esos pedidos Sí Bueno Me pueden contactar Ya sea en Facebook Predaciones Yes Si salgo Y también En tiktok Me pueden buscar Ahí tengo Tutoriales Subo videos De lo que voy Haciendo Y ya sea Por whatsapp Ahí está Toda la información En mis redes sociales ¿Qué es lo que Digamos Normalmente Te piden Sobre todo En estas fechas Pues digamos Mes patrio ¿Cuáles son Esos pedidos Principales Que vos tenés? Bueno Me piden Sobre todo Pues Centro de mesa Pero también Voy lo que es Elaborando Arreglo Ya sea De cajita De flores Rosas eternas Buque Y también Este Voy Voy este Trabajando Con lo que es Arreglo De para Cumpleaños Ya sea Este Marco Te selfie Este Decoración En sí Con globo Es lo nuevo Que voy metiendo Ahora en este caso Digamos Las redes sociales ¿Dónde te pueden Localizar? Bueno Este Yo Les digo Que me lleguen A mi casa De habitación O si no Yo Entrego En punto céntrico O voy directamente A su casa De habitación A entregar Me decías La regal Creaciones Jessy En Facebook Vos tenés Delivery Entonces Dependiendo De todos Esos pedidos Así es Tengo Delivery Y También En punto céntrico De Managua Ahora En este caso Digamos Pues vos ya Prácticamente Venía Elaborado Pero Explícale a los televidentes ¿Qué tipo De material ¿Cuánto Tiempo Tiene que Esperar Para que Quede Bien Pegado Bueno Si Aquí Lleva Foamy Este El cartón Duplex Y de este Color De Cartulina Satinada Para la Tapita Y Ya Traía Elaborada Lo que Es Este Los Detalles Y lo Voy Haciendo También Con Foamy Ya Sea Con Foamy O Con Cinta De Mantequilla Como le Dicen También Elaboro Los Lacitos De Todo Tipo De Estilos Ahora En Este Caso Digamos La Persona Que Está Interesada Te Puede Pedir El Diseño Te Puede Decir Con Qué Tipo De Material Lo Quiere Todo Eso Le Cumple Esos Requisitos Si Si Me Piden Que Lleve Una Notita O Una Dedicatoria Entonces Yo Se La Pongo Ahora En Este Caso Comentarnos Sobre Este Regalo Que Se Van A Llevar Pues El Televidente Que Sea Ganador Y Que Llamen A Los Teléfonos De Canal 12 Pues Para Animarlos Bueno Esto Es Un Hermoso Ramo Que Se Lo Pueden Regalar Ya Sea A Su Novia O A Su Esposa Mamá Porque Bien Delicado Para Una Persona Especial Pueden Llamar Entonces A Los Teléfonos De Canal 12 Pues Que Ya Han Estado En Pantalla Para Ser Ese Ganador En Este Caso También Digamos Las Personas Con Cuanto Tiempo De Anticipación Te Pueden Hacer Esa Solicitud O Esos Pedidos Para Vos Entregarlo En Tiempo Y Forma Bueno Lo Que Viene Siendo Con Las Cajitas De Dos Días De Anticipación Centro De Mesa Dependiendo De 15 Días A 10 Días De Anticipación Y Este También Lo Que Es La Decoración En Si Yo Vengo Recepcionando También Con 15 Días De Anticipación Digamos Ya Tienes Más De Dos Años Dijiste Pues En Este Emprendimiento Vos Has Notado Esa Cual Ha Sido Esa Necesidad Digamos De La Persona Pues Que Requiere De Estos Tipos De Productos Y Como Has Visto Necesito Esto Necesito Innovar Que Niña Sin Tío Moñito Después Fui Metiendo Lo Que Es Centros De Mesa Las Cajitas Decoradas Y Después Vine Así Con Lo Que Es La Rosa Eterna Ya Sea Con También Los Ramos De Mariposa Si También Me Lo Llegaran A Pedir Le Pongo Luces LED Todo Personalizado Mi Este Lo A Su Gusto Ahora Me Imagino Que Los Precios Pues Varían Dependiendo De El Tipo De Diseño El Tipo De Material O El Tiempo Que Te Llevas Vos Realizándolo Si Así Dependiendo Del Diseño Del Material Y Ya Sea Este Si Lo Quieren Todo Todo Hermoso Ahora Hay Que Recordarle A Los Televidentes Que Ustedes Pueden Llamar A Los Teléfonos Para Que Sea El Ganador De Estas Rosas Pueden Ser Al Teléfono 22 66 99 83 Y El 22 66 99 84 Ustedes Pueden Verlo Tiene Varios Colores Para Que Ustedes Pues Ya Decía A Ella Se Lo De A Su Mamá Su Esposa Su Novia Su Hermana Quien Sea Que Usted Le Tenga Pues Algún Aprecio Y Cariño Pues Esta Este Es El Momento De Llegar Con Estas Rosas Y Pueden Hacer Las Pases ¿Verdad? Así es Ahora En Este Caso También Que Otro Tipo De Manualidades Vos Tienes Disponible Para Que La Persona Que Tal Vez Está Interesada Pueda Llamarte Y Hacerte Ese Tipo De Pedido Bueno También Ahorita Tengo En El Medio Agosto Una Promoción Pues Que Si Si el Cliente Me Pide Personalizado En Temática Infantil Para Cumpleaños Ya Sea Desde Bolsita De Regalo Personalizada Con El Personaje Y El Marco De Selfie Y Los Centros De Mesa Yo Tengo Un Descuento En El Medio Agosto Para Que Así Se Animen También Y Hagan Ese Combo Ahora En Este Caso Para Vos Estos Tipos De Materiales Cómo Han Estado Digamos Pues La ventana Ha Aumentado Cómo Ha Sido Para Vos Adquirir Estos Tipos El Precio Para Vos Poder Llegar A Elaborar Estos Tipos De Productos Bueno Desde Que Comencé Comencé Con Un Precio Bien Estable Pero Como Se Ha Venido Lo De La Pandemia Y También Así Las Cosas Se Han Venido Incrementando Los Precios Ya Sea Del Material Entonces Uno Se Tiene Que Acoplar Pues Amortar Ahí A Lo Que A Lo Que Viene Siendo Estos Tiempos Pues Y También Dando Un Producto Y Un Y Un Este Detalle Bien Ahora En El Caso Digamos Vos Decías En Youtube Así Subiste Tu Video En Este Caso Que Tipo De Video Son Los Paso A Paso Desde El Si Vos Impartís Cursos Para Las Personas Interesadas Bueno Cursos No Imparto Ahorita Pero Si He Estado Subiendo En TikTok Más Que En Todas Mis Redes Social Lo Que O El Paso A Paso O El Material Que Voy Usando Para Elaborar Dicho Centro De Mesa O Ya Sea Las Cajitas O De Otros tipos Ahora En Este Caso También Pues Vos Con El Tiempo Me Imagino Que Pretende Dar Estos Tipos De Clases Estos Tipos De Curso Para Pues Las Personas Sobre Todo Los Adolescentes Que Algunos Que Son Amantes A Si Claro Este Yo Bien Me Presto Para Hacer Los Cursos De Ya Sea De Rosas Eterna O De Centro De Mesas Que Es Lo Que Más Me Solicitan A Mí Que Es Lo Que Más Demanda Hay En Cual Vos Puedes Hacer Un Arreglo De Cualquier Cumpleaños Casamiento Lo Que Sea De Todo Tipo De 15 Años Temática Infantil Bodas Baby Shower De Todo Tipo En Este Caso Digamos Pues La Persona Ya Dese A Vos Brindas Ese Servicio El Delivery Para Aquellas Que Tal Vez No Se Pueden Movilizar Por Tal Vez La Actividad Vos Se Lo Llevas Con Anticipación O El Mismo Día Como Este Procedimiento Que Vos Lo Hacen Bueno Yo Le Do La Opción Al Cliente De Que Si Lo Puedo Llevar Un Día Antes O Ese Mismo Día Ya Sea Por La Mañana Entonces Así Yo Se Lo Llevo Directamente Hasta Su Casa O Si No En Punto Centrico De Managua Importante Esto Recordarle Las Redes Sociales Donde Pues Te Pueden Seguir Y Ver Todos Estos Procedimientos Todo Este Trabajo Que Vos Has Hecho Elaborado Me Imagino Que Esos Videos Son De Todos Esos Encargos Que Te Han Hecho Las Personas Y Vos Aprovechas Para Hacer Tus Videos Y Subirlos Así Es Yo Aprovecho Cada Encargo Y Ya Sea Por Unidad O Por Montón O De Los Materiales Ya Subido Ya Cuando Están Listo Ahora En el Caso De La Persona Que Quiera Emprender Que Recomendaciones Vos Le Das Para Ellas Que Se Animen Bueno Que No Se Quiten El Miedo Porque Siempre Me Han Dicho Ay Que Me Da Miedo Emprender Me Da Miedo Que Después No No Vaya Avanzar Pero Ese Miedo Se Tiene Que Quitar Porque De Todos Modos Uno Tiene Que Si Tiene Una Meta Tiene Que Seguirla Y Avanzar Bueno Muchísimas Gracias Nosotros Nos vamos A ir A una Pausa Comercial Pero Usted Puede Seguir Llamando Para Llevarse Estas Rosas Reconocimientos Denuncias Quejas Y Sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O Llámanos A Los Teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro Sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Fin Susp Min subscriptions ¡Gracias!